La Casa de la Cultura Vamos a decir todo Néctar Bueno, voy a contar Un, dos, tres Néctar Para los niños el Néctar de las Flores ¿Listo? Y ustedes saben que va a decir Néctar de nosotros Los adultos Muy bien, una vez más Un, dos, tres Néctar Muy bien, vamos a hacer una práctica una vez más Y seguimos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Néctar Muy bien, doctora, ¿cómo se escuchó? ¿Esa vez? Muy bien, pero no lo dijo usted Una vez más todo, ¿sí? Un, dos, tres Fíjense Néctar Muy bien, ese es el tema Vamos a ver, ¿sí? Estamos en ExpoCondinamarca Estamos en la parte interna De animales Si usted ingresa y firma Le dan un marronito Mire la belleza de animales Mire el cabello allá Esta ovejita que ustedes ven Es una oveja criolla colombiana Más conocida como morita Pues hay muchas ovejas Pero la que más me llama la atención Que en este lugar es ella Morita Unas ruanas espectaculares Únicas para no lavar ¿Qué tal amigos? Miren, qué arte tan bonito La madeja de lana El hilo El urso El tortero Y el señor Que mañana va a estar en el concurso ¿Cómo se llama? Soy Florencio Cano Vengo del municipio de Suta Tauza De la provincia de Bante Don Florencio Suta Tauza Y mañana a las 11 Es un concurso de hilanderos Acá en ExpoCondinamarca Muchas gracias Don Florencio Aquí estaré presente Sí señor Ojalá gane Bueno, sí señor Eres mi candidato Voy por ese ¿A quién más le apuestan? Gracias A usted patrocita El concepto de una feria Es que uno encuentra de todo Y a menores precios Generalmente uno ocurre así Pero acá en Baja Casi Miren Borritos de lana Entre 25 y 30 mil Lana de oveja, ¿no? Y miren Detalles pequeños A 5 mil pesos A la gente Si usted se viene soltero Puede llevar para La chica que le gusta Muy económicos Listo Fabio enseña Sigue haciendo el gasto Acá en Villapinzón Compramos dos yogures Nos regalaron este Precioso libro Vamos a estar visitándonos Este fin de semana Que están en feria Y el siguiente Entonces vamos a estar En Villapinzón Sin embargo recuerden Que hay unos puntos Acá en ExpoCondinamarca Que es costoso Y si usted quiere Echarse unas 11 baratas Puede venir a los stands Acá va a encontrar yogures Y de todo Cervecita por ahí También más económica Que en las gaseosas En las tiendas de Condinamarca Porque el gobernador Les lleva altos precios A ellos Pero a las expositoras No Entonces Fabio enseña Nuevamente En la región De Oriente Y ellos Son muy unidos Todos los municipios De Oriente UNE, Chipaque Ubaque Hicieron Una canasta De integración Provincial Y la están rifando Si usted viene a ExpoCondinamarca Ven que compre la rifa Y hasta pronto Se lleva Esta es esta Casi llega a los 200 mil pesos En productos De cada uno De estos municipios La mayoría De ellos Organic Productos transformados Hechos por familias Campesinas Y lo quieren hacer Para que Algunos de ustedes Se lleven Igual Todos están integrados Y la idea es también De conectar recursos No se recuerden Voy a comprar mi boletica Cargar mi boletas El 17 El 17 Mide el 17 Con la lotería Oye acá Sí señor Aquel día arranqué Con 1311 Hoy ya llevo 1334 Me ha ido muy bien Porque me están regalando Cosas Ya me están reconociendo Y acá El profe Fabio Me va a hacer unos cheques Miren De une Cotinamarca Muchas gracias Nos ha ido bien Y nos vamos Para el baile En el stand de Carupa Nos vamos a llevar Esta belleza De oveja La queríamos Negrita Negrita Pero es la más manchadita Que encontramos Y también Muy económica Entonces usted puede venir Y comprar Y llevar sus detalles No necesita traer Tanto dinero Ahí vamos nosotros Acá en la vega Condinamarca Existe una laguna Que se llama Tabacal Un recorrido muy bonito En la vereda ¿Dónde está la vereda? Chupal Donde usted puede ir Con su familia Visitarla Y encuentra todo lo que Que hay en una En la locación turística En el guía Tiene todo Entonces En la vega Puede visitarla La laguna Está bacal Acá nos despedimos De Expo Condinamarca Fabio Enseña Vinimos Hicimos compras Nos regalaron esto Sin embargo Quiero que mi hijo Les muestre Todo lo que compramos Vienen productos A precio de feria Entonces lo que compramos Esto nos lo regalaron La ovejita así La compramos Esto nos lo dieron De UNE Acuerden que Ellos están muy unidos De la región de Oriente Les hicieron este regalo Están haciendo su rifa Ojalá vayan y les colaboren Y acá fue hoy en seña Cerramos nuestro bloque De hoy Con esto Que comenten Compartan Y nos ayuden a crecer 1.334 Vamos creciendo Elкам Y nos ayudan a crecer